... ...dice que no es una novela policiaca... ...aunque el protagonista sea un policía... ...dice también que no es una novela política... ...aunque lo cierto es que él mismo reconoce... ...que toda la historia se puede interpretar... ...como una metáfora de lo ocurrido en Cataluña... ...en los últimos años... ...su título Independencia es intencionadamente ambiguo... ...hoy en Al Sur charlamos con Javier Cercas... ...saludos, comenzamos. La compañía Teatro Clásico de Sevilla... ...pone en escena la odisea de la primera vuelta al mundo... ...con textos inéditos de ocho dramaturgos andaluces. El dibujante granadino Chema García... ...repasa sus más de 20 años de trabajo en un nuevo álbum... ...y nos cuenta su experiencia en el mundo de la animación. Celebrar por encima de las dificultades... ...es la nueva producción de la compañía Apelo... ...que este fin de semana... ...cierra la temporada del Teatro Central de Sevilla. Al policía catalán Melchor Marín lo conocimos en Terra Alta... ...la novela con la que Javier Cercas ganó el planeta en 2019... ...ahora es de nuevo el protagonista en su última obra... ...Independencia... ...un título calculadamente ambiguo... ...polémico, sobre todo viniendo de él... ...una persona que se ha declarado públicamente... ...contraria al proceso independentista catalán... ...a Javier Cercas no le asusta esta polvareda... ...y asegura que Independencia es, por encima de todo... ...un alegato furioso... ...contra la tiranía de los dueños del dinero. Esta es la historia de un hombre que busca... ...la independencia personal... ...individual, económica incluso... ...de manera equivocada... ...¿no?... ...este hombre se llama Ricky Ramírez... ...y se arrima a la élite económica... ...barcelonesa en este caso... ...¿verdad?... ...y la élite económica barcelonesa... ...hace lo que hacen todo este tipo de élites... ...enquistadas en el poder... ...es decir, utilizarlo para sus propósitos perversos... ...perversísimos... ...en este caso... ...y luego... ...usarlo como papel higiénico. Y esta no es una novela política... ...pero eso es una metáfora... ...de lo que ha ocurrido en Barcelona... ...en Cataluña... ...en estos últimos años... ...estábamos en el año 2012... ...que es cuando todo esto empieza... ...sumidos en una crisis... ...monumental... ...verdad?... ...la crisis de 2008... ...y para salir de la mejor manera posible... ...de esa crisis... ...la élite económica... ...lo que hace es... ...lo que han hecho siempre... ...es decir, presionar... ...y lo más elemental... ...presionar al gobierno... ...al poder político... ...al gobierno central... ...para que le saque... ...de esa crisis... ...de la mejor manera posible... ...para sus intereses... ...y cómo se presiona... ...al poder político... ...sacando a la gente a la calle... ...ofreciéndoles... ...lo que alguien ha llamado... ...una utopía disponible... ...o sea, vamos a crear... ...un país maravilloso... ...donde todos seremos maravillosos... ...guapos, altos, ricos, etcétera... ...y además nos libraremos... ...seremos la Dinamarca del Sur... ...y nos libraremos de estos... ...plastas de españoles... ...que nos oprimen... ...y nos roban... ...y todas estas cosas... ...y la gente se lo creyó... ...y ahora la gente está enfadada... ...porque todo eso era... ...no era verdad... ...era falso... ...les prometieron cosas... ...que no eran reales... ...como a Riqui Ramírez... ...y... ...pero... ...pero la élite se fue de rositas... ...como siempre... ...esto es un furioso... ...alegato... ...contra la tiranía... ...de los... ...amos del dinero... ...y los dueños del mundo... ...porque la élite barcelonesa... ...no es enquistada en el poder... ...de esta hace mucho tiempo... ...no es distinta... ...de otras élites... ...ahora escúchame bien... ...ahora escúchame con atención... ...pedazo de mierda... ...le dijo Melchor... ...en Cuclillas frente a Papá Moon... ...no pudo ser por las buenas... ...así que será por las malas... ...a estas niñas... ...me las voy a llevar... ...y si te ocurra... ...volver a tener... ...melchor Marín es un personaje... ...muy complejo... ...eh... ...es un personaje que viene de... ...de una situación personal muy difícil... ...su madre es prostituta... ...su padre... ...desconocido... ...y sí... ...es un personaje capaz... ...de lo peor y también de lo mejor... ...entonces la pregunta central de esta novela... ...y tal vez de todo el ciclo... ...narrativo... ...es... ...sencilla... ...y a la vez muy compleja... ...es... ...es legítima... ...la... ...venganza cuando la justicia... ...no nos hace justicia... ...tu respuesta, mi respuesta... ...la respuesta de cualquier persona... ...civilizada es... ...no, por supuesto... ...la... ...venganza nunca es legítima, ¿no?... ...pero eso ocurre en la vida... ...en la ficción las cosas son distintas... ...lo que hace la literatura es sacarnos de nuestras casillas... ...¿verdad?... ...obligarnos a empatizar... ...como se dice ahora... ...que es el verbo de moda... ...con... ...con... ...con actitudes... ...con personas... ...con... ...con hechos... ...con... ...con ideologías... ...que no son las nuestras... ...en esta novela... ...lo que yo se hago es la bestia... ...es para eso sirve la literatura... ...para sacar la bestia... ...que todos llevamos dentro... ...como escritores... ...y como lectores también... ...o sea, yo creo... ...yo quiero... ...no quiero destripar el libro... ...pero quiero que el lector... ...esté con Melchor... ...cuando hace cosas... ...que no debería hacer... ...y se te quiera denunciar... ...¿sabes lo que pasará si me denuncias?... ...atiende bien... ...porque sólo te lo voy a decir una vez... ...si me denuncias... ...quemaré este garito... ...mataré a tus hijos... ...y a tu mujer... ...mataré a tu familia entera... ...y luego te mataré a ti... ...eso es lo que pasará... ...y luego te mataré... ...que eres quien te duele... ...y a tu mujer... ...y a tu mujer... ...y a tu mujer... La primera vuelta al mundo es un acontecimiento histórico que, extrañamente, nunca antes había sido llevada a escena. Ahora lo hace por primera vez la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, de la mano de ocho autores andaluces. Todo se ha basado en los escritos del cronista del viaje, Antonio Pigacetta, y en la biografía de Magallanes de Stefan Suay, para abordar esta dramática odisea. ¡Tierra! ¡Tierra! Fue el 6 de marzo de 1521. Tres meses y ocho días después de salir del estrecho, un año y medio después de emprender este viaje, vieron... ¡Tierra! Esta odisea es un hecho real que sucedió hace 500 años, lo cual lo estamos viviendo ahora mismo. Es el viaje, la primera vuelta al mundo que dieron. Fue una idea de Magallanes, convenció al rey Carlos I para buscar otra ruta, otro camino para llegar a las islas de las especiarías. Entonces Magallanes murió hacia la mitad aproximadamente del viaje y a partir de ahí el Carlos se hizo cargo del mismo hasta llegar a España los que llegaron. De los cinco barcos llegó solamente uno, de los 247 hombres solamente llegaron 18. El viaje es muy largo y muy complejo y muy complicado, duró tres años. Pasaron muchísimas aventuras, desde asesinatos, guerras, traiciones, levantamientos, motines... Hubo de todo, desde lo mejor y lo peor que puede tener el ser humano lo que ocurrió en ese viaje. Si me das un trozo, nadie lo sabrá, solo un trozo. ¡Me estás diciéndome ya como el parido! ¡Un pie! ¡Nada más tu pie lo juego! ¡Cualquiera de los dos! Entonces se nos ocurrió también la aventura, que nos pareció una aventura, que esto se escribiera entre varias personas. Y que un grupo de dramaturgos y dramaturgas andaluces lo escribieran. Con lo cual el viaje yo lo dividí en 16 secuencias o partes fundamentales, de forma cronológica. Yo a la hora de dirigir lo que he tenido es que ir ensamblando esos textos, acomodándolos de tal forma que al espectador le llegue como una narrativa continua. Aunque cada uno tenga su propia personalidad. Luego lo que pasa es que claro que la libertad creadora de cada uno, su perspectiva puede variar. Entonces hay una libertad, nosotros lo que no queremos dar aquí es una clase de historia. Queremos hacer teatro y hablar de pasiones humanas. Dios nos ha condenado por querer descubrir la verdadera extensión de la tierra que él creó. ¿Quién coño va a vivir en un sitio como este? Los textos lógicamente son inéditos sobre esto. No se había escrito nunca nada en la historia del Teatro Español. En la época de López, ni de Calderón, ni de Cervantes, nadie escribió sobre este acontecimiento. Se dejó un poco de lado y ahora queremos retomarlo. No sé por qué es algo muy extraño que se haya tenido, no oculta, sino que no se haya interesado sobre todo por ella de una forma literaria, de una forma artística. No se haya dejado de lado, porque yo creo que esto da parte para novelas, aparte para obras de teatro. En este país nos ocurren cosas muy raras. Dejamos nuestros héroes o nuestra gente, en lugar de levantarnos y admirarnos con ellos, nos quedamos ahí a medias. O sea, con decirte, Magallanes cuando descubrió el Estrecho y pasó el Estrecho, no lo llamó Estrecho Magallanes. Lo llamó el Deseado, le puso el nombre del Deseado. El nombre de Magallanes se lo pusieron los ingleses. Con Fernando de Magallanes no deja ver sus cartas de navegación. De momento se empeña en ir hacia el sur. Dice que pronto miraremos al oeste, a la India y aún más allá. Yo creo que es un homenaje a la supervivencia, a los límites donde se va poniendo el ser humano, porque yo sí veo que, o sea, te acercas ahí ahora mismo en el Guadalquivir, hay una recreación de la Nao Victoria, que fue la que llegó, y dice, bueno, esto es un cascarón, o sea, ¿cómo esta gente pudo atravesar los temporales? Porque va leyendo los cuadernos de viaje y va viendo temporal, tras temporal, tras temporal, tras temporal, y dice esto, y otra vez se les rompía, y otra vez arreglaba la nave, y otra vez, y otra vez. Y dice, esto como... ¡Los bajas, tres! ¡Los puentes al oeste! ¡Los puentes al oeste! ¡Los puentes al oeste! ¡Los puentes al oeste! ¡Gracias! Una temporada en el desierto es sacar del baúl y, digamos, de alguna forma del olvido, unos mundos muy personales. Yo necesitaba, como cualquiera, contar mis historias. Llevo muchos años haciéndolo. Llevo compaginándolo desde el principio, porque siempre he trabajado por encargo, encantado, pero cuando, digamos, que echaba la persiana y me quedaba yo en mi intimidad, necesitaba contar historias que no podía contarlas en el proyecto de turno que estuviera. Es un libro que contiene todo ese mundo personal, además muy variado, porque es un recorrido, es una selección. Claro, estos son ciento y pico páginas para una selección de unos 20 años aproximadamente o por ahí y, lógicamente, da para mucho más. La variedad en mi trabajo tiene dos motivos, digamos. Uno es que cuando empecé en publicidad en Madrid tenía que ser un todoterreno. Primero porque era joven y necesitaba conseguir trabajo. Eso empieza a cogerle el gustillo, porque te das cuenta de que, además de ser un profesional, eres un aficionado y un lector o un observador. Y lo que ocurre entonces es que, de pronto, dices, uy, me encanta el cómic de terror. Quiero hacer una historieta de terror. Y ahora, como tengo la técnica y la capacidad, voy a hacer una historieta de terror y voy a intentar entrar dentro de lo que es el género del terror, con su lenguaje, con su planificación, con su forma narrativa y tal. Cuando terminamos la historieta de terror, de pronto uno ve una película y la película es de humor puro y duro. Y dice, ay, se me ha ocurrido una idea, ¿no? A raíz de ver una película tengo una idea de humor. Y entonces te va al humor. Y así la afición te hace ser inquieto e ir picoteando y probar. Los pollitos son una especie de sueño hecho realidad. Esto bebe de los cómics Bruguera, bebe de Gugu o Angelito dando saltos por el bosque, bebe de Anacleto cuando iba al desierto y bebe de todo, de Mortadero y Filemón. Hacer una película, tanto la anterior en la que participé del gran básquet de imagen real como la de animación, ambas experiencias son súper bonitas porque crecemos con el cine. Además de la oportunidad de conocer a otros profesionales y de trabajar día a día y hacer lo que es la parte técnica, en el caso, por ejemplo, de Buñuel, en el laberinto de las tortugas, tuve también la gran suerte de que la película salió muy bonita. Salió muy bonita, fue aplaudida, tuvo muy buenas críticas, se llevó bastantes premios y el colofón fue el Goya. Ser dibujante es cumplir un sueño y luego también me gusta pensar que tomo relevo de todos esos profesionales que me hicieron soñar porque ellos son los que me han permitido hacer esto. En realidad, tengo que estar siempre agradecido a ellos. Si no llega a ser por mi amor por Moebius, por Vázquez, por los cómics, por las publicaciones, por el cine, por todo esto, yo sería otra cosa. Pero ellos me dieron la fuerza. Para mí no es otra cosa que el oficio más bonito del mundo. Aunque yo siempre quise ser guitarrista en una banda de rock, como tantos jóvenes, ¿no? General Consensus They decide who's crucified For having wrong opinions Hold on To what you are 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 Trabajábamos 14 horas porque luego nos tocábamos unos a otros. Olvidábamos noticias terribles en los telediarios porque podíamos bailar juntas. Soportábamos lo que fuera porque el fin de semana salíamos de fiesta. A veces una fiesta que duraba todo el fin de semana, el fin de semana entero. ¿Qué les apetecería festejar ahora mismo? ¿Con quién o con quiénes y cómo lo harían? ¿Qué les parece no perder más tiempo? Usarlo para regalar, agasajar. Da igual el sinónimo que elijan, pero háganlo, sanen, compartan, ardan. Mantener toda la parte de ritual, de que esos movimientos estén ordenados, que estén coordinados, que sea ese movimiento de conjunto que hace que todos los movimientos de cada una deriven en un movimiento de los demás y que a partir de ahí podamos encontrar como esa energía, ese pulso común. ¿Vale? Vale. Pues sí, bastante bien el ensayo, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo he visto bastante bien. Sí, sobre todo ya está todo encajado. Yo a las intérpretes los veo bastante tranquilos, así que... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Nos sentamos y empezamos la entrevista? Claro, ¿no? ¿Por qué el título? Porque de alguna manera no queríamos apagarnos. Entonces es como, ¿qué te hace arder? ¿Qué te hace prenderte y seguir cada día? Y creemos que hay cosas buenas que te encienden, incluso físicamente, cuando estás bien en alguna fiesta, hay un calor, hay una cosa interna, hay como una combustión y por eso las que arden. Para nosotros hay una evolución, aunque no narrativa, si un tema nos ha llevado un poco al otro. En Las Dependientas, que es la primera obra de sala que hicimos, hablábamos sobre el cansancio, sobre esa autoexigencia que tenemos que nos hace estar todo el día reventados, pero pensamos que eso es lo correcto. Una vez que llegamos a eso, de ahí surgió el ahondar un poco en la vulnerabilidad. Una vez que nos paramos, como planteamos en Las Dependientas, ¿qué tenemos dentro? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos asusta? ¿Qué deseamos, pero no nos dejamos que ocurra? Y una vez que pasó eso en Melodrama, decíamos, bueno, ya que hemos descubierto la vulnerabilidad, lo que nos hace vulnerables es que nos hace fuertes también. Porque pensamos que la vulnerabilidad nos hace fuertes si sabemos que solos no podemos, tenemos que estar con los demás y tenemos que celebrar. Entonces viene un poco como una evolución de las dos obras anteriores. Ya habíamos parado, habíamos visto qué había dentro y ahora toca unirse y celebrar. Sobre todo en cosas que nos parecían que no eran tan importantes, bailar con los amigos, comer juntos, abrazarnos, y que de pronto han recuperado ese carácter ritual tan importante que nos hace encontrarnos de otra manera. No saben que precisamente no se mueren porque están ardiendo. Y yo también. Y vosotros. No queríamos que la obra se transformara en hablar del momento actual, porque no va de eso, creemos que va de una cosa un poco más general y que puede valer en cualquier momento. Pero también llegó un momento que veíamos que teníamos que escucharnos y tampoco negarlo en demasía. Nos ha ocurrido una cosa grande y en tanto que nos ha estado ocurriendo, de alguna manera, pues se impregna. Trabajamos de una manera muy porosa. Nos gusta que todo el equipo se contamine un poco de lo que el otro está sintiendo, de lo que al otro le interesa. Y para que esas emociones, ese sentimiento esté muy presente, son muy importantes los estados físicos por los que vamos pasando. La música es muy importante, hay mucha música, pero claro, sumada a un movimiento, a una puesta en escena, a un texto, pues al final hay una concepción un poco barroca en el sentido de muchas cosas a la vez, pero de alguna manera también sencillo. Para nosotros esta obra habla de la celebración como ritual y que mejor que hacer el ritual es lo que para nosotros es un templo, como para nosotros y para tantos creadores andaluces como el teatro central. Cerrar temporada y debutar en la sala A, es la primera vez que actuamos en la sala grande, es toda una responsabilidad. Pero lo vivimos también desde el agradecimiento y la celebración porque va a ser como un lujo cerrar esta temporada tan especial de esta manera. Pero las que arden no deberían sentir vergüenza por arder, si acaso, pena por las que se apagan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fernando Colomo ha encontrado una solución, el poliamor para principiantes. Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Puede que haya un cambio de paradigma, es decir, que la idea esta del amor romántico, como que tienes que encontrar a tu media naranja para ser feliz y tal, pues eso ya empieza a resquebrajarse un poco. Llevo cuatro años con Claudia, también soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Parece que es algo así como el amor libre, la cosa de los hippies y tal, pero en realidad es como reglamentar un poco, o sea, ellos lo llaman la no monogamia ética, o sea, es no ir a la monogamia, pero la característica es que son como muy honestos. Es decir, como que en las relaciones, en vez de una pareja puede haber una trieja, pero como todos se conocen, no se hacen nada a escondidas. Yo creo que el humor siempre es un arma estupenda y en el cine español lo hemos aprendido de grandes maestros como Berlanga o Forqué, que trataban con humor, o sea, puedes decir más cosas y el público le llega más si se lo cuentas de una forma que se tiene que sonreír o reír. Marta y Esteban son mi familia, así que con los niños es todo como mucho más potente. ¿Qué niños? Siempre me ha gustado apostar por gente nueva, porque también te dan una frescura distinta, luego tienen como mucha más entrega, están menos vistos, pero a veces he repetido con famosos porque los había descubierto yo y tampoco los iba a abandonar. Hacemos algo, que si podemos hacer algo de escena. En el guión hay gente joven, más joven que yo, que nos servía un poco para equilibrar, pero muchas de las historias del poliamor las he vivido en mi trabajo de campo, porque estuve yendo a reuniones de ellos y entonces aprendí toda esa jerga y todo ese mundo. ¿Quién me trae la última? Yo me encanta que sea pelín por dos. ¡Bien! 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 Sevilla ha sido de nuevo la primera sede mundial para mostrar las obras seleccionadas por el World Press Photo, el concurso fotográfico más prestigioso del mundo. Este año la ganadora absoluta ha sido el primer abrazo de Magnissen, una imagen icónica del año de la pandemia en la que un simple abrazo puede llegar a convertirse en el momento más extraordinario de nuestras vidas. Así nos vamos, hasta la semana que viene. ¡Bien! 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 ¡Bien!